Pues con esa vista increíble, hoy 3D de diciembre, pues amaneció una llovizna ligera, 6 y media de la mañana, y bueno, apreciando ya el adorno del palacio, pero lo más importante, ver esta primera parte, ya sin postes, quitaron estos que estaban aquí enfrente de allá, a la Casa Verde, se ve el pino increíble, pero no tenemos estos postes, ya, es una maravilla de la obra que hicieron con estas, esta ampliación del parque, con estas pérgolas, con flores, con bancas, con estas letras increíbles, y bueno, le pusieron muchos adornitos al parque, azulejos, a las herrerías de las jardineras, y se ve realmente sensacional, esta entrada con tantas luces luminarias, bueno, pues un agradecimiento al ayuntamiento, y uno muy grande también a mi amigo Beto Gómez Girón, el arquitecto, este, pues, que hizo este proyecto tan increíble, que trabajó aquí, y que por cierto, hoy cumple años, así que le mando un abrazo a mi amigo de toda la vida, y mi reconocimiento, por este embellecimiento del parque, del centro histórico de Nolínco, porque como decimos ahora, pues se ve más bonito, o sea, pudo verse más bonito, un lugar, que ya era muy bonito, vamos a decir, en estos postes que andaban por aquí, ahí se ven las marcas, pues vean que increíble centro tenemos en nuestro pueblo, así que, esto, señoras y señores, es la vida misma, entonces estos otros dos postes, hoy, los quitarán, esto, es una maravilla, estos postes de madera, nada más, como brilla la calzada, y la ampliación de las banquetas, aquí el, brevar, también, que se le hace ampliación, ok, maravilla de centro tenemos, en Nolínco, dos entradas de la escuela Juana Escutia, y el bello mural, que está en el kinder, que cuenta la historia del pueblo, con estos pequeñines, todas las tradiciones, las salidas al campo, los globos, la danza de Nolínco, el Tado Santos, hecho por, Karen, Gómez Becerra, que es hija de Beto, entonces, que también le mando, una felicitación, porque esto, señoras y señores, es la vida misma, y bueno, también, yo quiero decir, que esta esquina, naranja, pues será, una casa, muy vieja, y la remodelamos, en los 90, ya se hizo de, estos dos pisos, entonces, un diseño mío, que por cierto, quedó muy bonito, parte de la entrada, del maravilloso, pueblo de Nolínco, pues aquí, con la imagen del pino, de las araucarias, y la calle, real del pueblo, les dejo, esta imagen tan increíble, con esta, buenos días, pequeña, lluvia, y con mi corazón, rebosante, de alegría, bendiciones, queridos amigos, verde, que te quiero verde, pues vengan, vengan a Nolínco, a disfrutarlo, de día, de noche, con lluvia, con lluvia, con neblina, soleado, con hortecito, caminen, compren los productos, estos, del calzado de Nolínco, y coman en alguno, de los restaurantes de Nolínco, entre ellos, el mío, restaurante Pilatos, el de Nolínco, les mando, un cálido abrazo, para este frío, que se sienta, a esta hora, que a punto, estamos de amanecer, bendiciones, señoras y señores, un abrazo, a mi amigo Beto, y un abrazo, a mi amiga Dianet, que también cumpleaños, ay, que bonita, que bonito, es lo bonito, bendiciones,